Con dos personajes, ¿verdad? Con dos personajes, ¿verdad? 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 Uno, como ustedes ya saben, es un conocido. ¿De sí? ¿Quién? Sí, 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 es un conocido conocidísimo. Acá está con nosotros, ¿verdad? También. Los dos personajes que hemos tenido. Dios. Por ejemplo, no, no, ya te digo, ya le vieron todo. Tenemos un contador de chistes que estuvo recién y ahora con nosotros el intendente Mario Ferreira. ¿Verdad? 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 Bienvenidos, ¿entendiendo cómo están? Te dejo que hables para que nos cuentes un poco. Tenemos una foto que está con nosotros. Es él, es él. Bienvenido, Mario. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Minga? ¿Cómo te va? Y la gente me pasó, me putean por todos lados en las redes sociales, pero es así. Las municipalidades me dejaron en un estado catastrófico. Ajá. Hay más vaches dentro de las municipalidades que la calidad de la solución. ¿Qué voy a hacer? Sí, pero... No puedo hacer, voy a entregar mi mandato de esta forma. Bueno, bueno, lo que pasa es que vos mismo te estuviste calificando, te auto-calificaste como... Decirle, para decirle de alguna manera como inútil que vos, este... Lo de la municipalidad, lo de tu cargo, lo de lo que estás haciendo es lo suficiente. En el tema, en el tema de la municipalidad. Sí. Por ejemplo, sí. Es un tema bastante delicado porque te dejan en una situación en la que uno, en una situación que viene arrastrando de años. Sí, está bien, ya años. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Pero vos mismo te calificaste de un desastre con Mario, ya acompañando directamente a Marito, tipo, desastre con Marito y desastre con Mario también. O Mario Ferreira, de mierda, como decía aquel audio de la chica que se trancó en la antigua por tu culpa. ¿Qué, qué, 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 qué? Venga, me echan la culpa de cosas que... ¿Qué voy a hacer? Me echan la culpa de varias cosas. Me echan la culpa por el tema de SAP, por el tema de las calles rotas, por el tema de los caños rotos. Pero tu culpa, Mario. Pero no es mi culpa porque dejaron en una situación catastrófica el tema de la municipalidad. Eso es lo que voy. No, no, pero ¿a dónde te vas? Eso es un reclamo que viene ya de reclamos de antaño. Te vas a mi coger por la calle, Mario. Te vas a mi coger por la calle, Mario. Me voy, recorro, tengo el vehículo. ¿Qué tal está tu ruleval? ¿Qué tal está la parte de tu auto? Pero van a descansar, van a descansar. Porque ya voy a entregar. Ya voy a entregar. Ah, van a entregar. Ya voy a entregar. No sé si ya entregaste ese ratón. Ya va a terminar este tema, ¿entendés? Ajá. Digo lo que sé. O sea que vos, y decirme, ¿volverías a contar esos chistes tan horrorosos, más horrorosos que tus calles en la televisión? Y todo depende, todo depende realmente si es que me van a contratar nuevamente en algún canal de televisión en donde vamos a estar, ¿entendí lo que te digo? Ajá, ajá. Cuando se mire al espejo. Seré yo esa. Seré esa. Seré yo esa. Es por lo más, es mejor, mejor. Me decimos en un reba, vamos a ver el material que tenemos o... Sí, Rata del Mundo. Rata del Mundo. Rata del Mundo. Espera un ratito más. Espera, espera, vamos a ver el material. Las críticas a nuestro señor intendente son muchas y son varias las personas que se encargaron de cuestionar su gestión en la municipalidad. Una de ellas fue la siempre urticante y nunca faltante Nabila Ibarra, quien fue una de las últimas en salir a atacar al ex conductor de televisión. A eso sumamos todas las personas en redes que no titubean en atacar su gestión en las redes sociales. Inclusive, él mismo se encargó de autocriticar su labor y asumir como deficientes, asegurando que sería cínico decir lo contrario. El jefe comunal alegó que tanto los éxitos como los fracasos tienen mucho que ver con el grupo. ¿Grupo? ¿Qué grupo? La derrota del equipo la tiene el director técnico, pero en gran parte también los jugadores. Acotó. Mario dijo no estar arrepentido de haberse postulado a la intendencia porque fue un compromiso que asumió como un desafío. Enseguida supe en qué me metí. En dos o tres veces entendí el aparato en donde entré. Añadió. Mario Ferreiro puntualizó que su gestión no le permitirá impulsar otra candidatura en el futuro. Y no creo. Lo que sí sabemos es que posiblemente terminaremos volviendo a verlo en algún programa de televisión haciendo sus populares chistes. que dicen no como más carne por mi salud, por mi espiritualidad. Pero tan enojados sus compañeros porque entonces ya no juega más partidos ojo. El digo, bueno, volviendo acá. No, realmente fuerte. Está dura la calle. Bueno, en alguna parte está blanda y se rompe. ¿Verdad? Como nuestra paciencia también, Mario. Y asumo que no hice un buen papel como intendente. Papel higiénico sí te salió bien. Pero como conductor y presentador de certámenes de belleza son impecablemente 10 puntos. No, claro. Y hasta le estamos viendo también karaokear en tu casa a tu señora que va muy bien. Maravilla, pero también las queremos tirar con los zapatos porque, claro, sí. No, la gente se plaguea mucho porque lo que pasa es que de repente la calle está dura y con el tráfico, el tránsito y las cosas que no logramos acá con la municipalidad y estamos todos así como que medio, ya tú sabes, ¿verdad, Mario? Bueno, agradezco muchísimo tu presencia, por supuesto, de estar acá con nosotros. Gracias, gracias. A ver, estar con Marito, estar con Marito, estar con Marito, estar con Marito. Hablando de otro desastre, vamos con ustedes, queridos compañeros. El Diego se lo re, va, se lo re fue. Sí, sí. No, no, no le dejamos más decir sí porque ya el tema se lo re fue y tenemos también un montón de cosas con ustedes, compañeros, ahí en piso. Y Pati también, claro, les dejamos a ustedes que puedan hablar porque viste que ustedes de repente quieren hablar y decir cosas. ¿De qué, qué, qué? Sí, acá viene Marito. Cuidado, cuidado. La calle que está ahí. Al costado de la casa de su señora. Sí, la calle que está al costado de la casa de Sim, ¿verdad? Mira, Rubio, tiene un problema, ¿verdad? Yo quiero saber, en mi casa también, yo estaba vivo ahí con todos mis perros. Quiero saber, ¿se pueden mandar arreglar? Porque ahí hay un baile. Porque si no, ahí sí voy a aplicar el voto. No, 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 lo que pasa es que, lo que pasa es que yo entiendo... Pero qué desastre con Marito. No. Qué desastre con Marito. Hagamos polladas, tallarinadas y vamos a arreglar todo. Qué desastre con Marito. Minga, Minga, antes de despedir, antes de despedir, yo quiero hacer una pregunta ahí a Mario Ferreiro. Sí, sí, sí. Claro, no quiere ir, sí. Se candidata como presidente de la República Mario Ferreiro, ¿sí o no? Me encantaría. ¡No, no, no! Bueno, señoras y señores, se nos reba el tiempo. Se nos reba el tiempo. Así es que nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.